No, varón, lo mío es blanco. Hablan mucho de lo blanco y me da vergüenza. Y es cierto, varón, de lo blanco. Sí, es cierto. Solo lo tienen chiquitos, varón. ¡Woo! ¡Está bien! Oigan que lo que es, mi gente, ustedes saben que nunca es tarde para un castigo cenar. En esta vuelta me encuentro en San Pedro, donde están todas las mujeres lindas así como ella. Oigan, mi amor, ¿cómo tú estás? Bien. Miren que linda, miren que mamacita, miren. Uy, ella y yo, ella me va a llevar, dígale una vueltecita por ahí. Mi amor, ¿y qué lo que? Por aquí que andan, dígale los tígale predicando y toda la vaina. Ahí sí. La dígale, ¿y qué? Felipe, ¿y quién? Y soporte. ¿Felix y soporte? Gracias por ayudando, varón. Ah, pero aquí nos encontramos con Felipe y soporte, que ella me trajo para el de Felipe. Poppy Calle, el cazagata. Nunca es tarde para un gatico cenar. ¿Cómo es esa chaqueta aquí? ¿Cómo queda el diablo, varón? ¿Qué está? ¿Varón, varón, varón, tresa, varón, que usted lleva ahí, varón? Eh, pero saludme primero, porque, mi amor, fue la verdad que tú me dijiste que Felipe y soporte están aquí como, no sé, como satanizando a la gente, porque ellos ni me saludan y dicen que es una maestresa, porque todo. ¿Y una vez comienzan a decirle cosas a la gente? Si no va a saludar, que sea convirtiéndose varón, si no, no. Aquí queremos gente cristiana, aquí no queremos gente que esté poseído con chaqueta del diablo, varón. ¡Qué locura, varón! Si esa maestresa, varón. Espera, mi amor. Pero, pero, ustedes... Esa maestresa, varón. Espera, ¿cuál maestresa? ¿Ustedes no respetan que yo ando con una dama así como ella? Es una corrupta, es una chuleta tú también, varón. Es una perversa. Esa la conocemos, nosotros sabemos todo de calle, varón. Nosotros vivimos todo esto. Si esa corrupta, varón. Fuera cristiana, varón. Nos hubiéramos casados, varón, porque es una maestresa, varón. ¡Qué locura! ¿Y por qué tú dices que hay una maestresa? ¿Por qué yo dices que hay una maestresa? Yo no sé. ¿Quién es lo que es, varón? La chuleta, varón. ¿Y lo que es, varón? La vaina, varón. Varón, es una corrupta, miren los tatuajes. Es una corrupta, varón. ¿Qué significa ese tatuaje? Arrecia, ahí. Tú no puedes relajar con Dios poniéndote cruz. ¿Y cómo te vas poniendo cruz? Arrecia, ahí, viejo. Tú tienes que servirle a Dios en la iglesia, no poniéndote cruz en tu cuerpo. ¡Ande dice aquí que tú tienes que ponerte cruz! ¿Adónde? Arrecia, arrecia, es un culo, varón. Búscamelo, búscamelo, varón. Búscamelo, varón. Arrecia, no lo dices. Corrutas perversas, chuleta, carnú. No lo dices, varón. Pero que eso es un significado de nosotros los católicos. ¿Ustedes eran chuleta también católicos? Los católicos son del diablo, varón. Oigo, tú dices... Arrecia, arrecia, arrecia. ¡Qué locura! Se está metiendo el poder. Se está metiendo... Yo le dije que mi mano se va a transformar hoy. Estamos en otra dimensión. Estamos en otra dimensión, estamos en otra dimensión, varón. ¿En qué dimensión ustedes están en Saturno o Pluto? Los humanos no entienden esto, varón. No entienden eso, varón. Tú oyes, ¿cómo que dice, varón? Es una locura, varón. Es otra dimensión de gloria, varón. ¿Cuándo usted ha visto que los cristianos se den eso en la cabeza? ¡Explíquenle, varón, a la puertito, un poco que usted se hace duran, varón. ¡Explíquenle, varón! Varón, lo que pasa es, varón, que la iglesia de T13 dice que el que enseña su cabeza, varón, se va para el infierno, varón. ¡Arrecia! ¡Yo siento poder hoy, varón! Varón está enseñando la cabeza. Varón, lo que pasa, varón, lo que pasa es que ya está, varón, purificado, varón, por lo que es, varón, la palabra, varón, ya está depurado. Varón, oiga lo que pasa con eso. Dios no, 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 no manda los mensajes a nosotros. Él no puede usar, él no se puede ver la cabeza, yo, sí. Dios no manda lo que... ¡Le calvo, le calvo! Él no es calvo, varón, si usted lo vea, usted se enamora de él. Porque él está glorificado con Dios, varón, usted no, usted está en el infierno en la carne, con chuleta al lado. ¡Varón, por Dios! ¡Guau! Pero vea acá, vea acá, mamá. Ustedes no pueden hablar así porque ella, tú no sabes si esa es mi mujer. Varón, pero a mí eres herolente, no me importa, sí, sí. ¿Ustedes crees eso de Dios, varón? ¿Ustedes crees eso de Dios? ¿Ustedes crees eso de Dios? Es una falda normal. La Biblia dice, varón, como vistas, te reconoceréis, varón. ¡Guau! Arre, 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 sí, varón, que entonces si tú ves a la maestra, varón, lo primero que tú se la querías decir, es una prostituta, varón. ¿Cómo, cómo? Es una ramera, es una prostituta, varón. No, que tiene la... ¡Oye, varón! Es una ramera, es una prostituta. Varón, lo que pasa es, varón, que la verdadera... Arre, ¡guau! La verdadera persona, varón. ¡Explíquela la maldita, varón! ¡Explíquela! Como lo que es, varón, la verdadera falda larga, varón. Sigue enseñando... ¡Guau! Sigue enseñando esa matriz, varón, que yo siento... ¡Guau! ¡Qué candela, chima! Espérate. Yo creo que ustedes se dien un pase antes de predicar. Sí, esa es la cámara tuya, que tú vas a ver, hijo de... ¡Esta, esta la... ¡Varón, mire la cámara ahí! La gente se curan de ustedes de ver, pero Dios lo va a sanar, tranquilo. ¡Míralo ahí la cámara, varón, míralo ahí! ¡Míralo ahí! ¡Míralo ahí, varón! ¡Míralo ahí! Y si un ejemplo, y si esa... Tú dices que una matriz ha dado una vueltecita así, uuuy... ¡Varón, tranquilo, varón! ¡Estamos en la carne, guau! Sí, así, varón. Varón, así es. Darle un picotico a ver qué es lo que yo voy a hacer. Al moreno y tomará, míralo, a ver, míralo, a ver, un picotico. ¡Mira, mira! ¡Varón, no se deje que lleve del diablo! ¡Que es una chica de una carlú! ¡Varón, arrecia! ¡Lo veo en la carne, varón! 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 ¡Te presento hoy en el viejo! ¡Arrancha! ¡Muera, varón, varón! ¡Puedo pido, varón, de mentirasas! ¡Arrancha! ¡Haz tope! ¿Cómo es tu madre? ¡Es que es lo que tú dices, a todos. eso es lo que es varón eso es lo que es una explosión varón eso es lo que es una explosión varón cuando ya varón el cerebro varón el cerebro me está cogiendo como yo como así yo vengo de otra dimensión nosotros somos de aquí nosotros somos lo que ustedes piensan pero nosotros si sabemos que somos otro venimos varón de saturno varón de otro planeta por qué la vestimenta así por qué sabéis pero que dios de que dios mande esa vestimenta como tú anda así con ese chaque del diablo guau guau te digo yo cuando ya te ponen así no quiere corrupí barón con lo que la carne barón pero en la biblia anda habla de la carne barón la de la palabra habla de la carne barón barón la calle la carne está caliente barón y mire comina comenté no trae esto un charlatán esto un corrupto perverso te va a llevar al diablo a mí no me va a llevar nadie porque aquí ya mi mujer mira que tatuajito ni más lindo un corazoncito ahí mirenlo ahí mirenlo ahí mirenlo ahí mirenlo ahí mirenlo ahí mirenlo aléjate del diablo si no te va a ir perdiendo escucha corno perversa y a ustedes los perseguidores lo estamos escuchando lo que van a hacer para otro de aquí en la cámara atención aquí en la cámara barón usted va a estar corruptos de charlatán barón cual charlatán usted un charlatán barón aquí la cámara aquí barón sí pero este charlatán barón está ahí también el micrófono vamos vamos yo tengo el micrófono para que tú en verdad le predique pero deja de mandar a la gente para el infierno y la gente porque uno de dios y tú también que tú eres líder porque está el doblebo tuyo no verdad claro no no ha sido no ha sido el doblebo no después de luego eso de cantante nosotros somos cantantes que doblebo tu habito dije como que somos ya corruptos pervertidos y ahí pasa el micrófono barro que lo que estamos otra dimensión de gloria barón yo no puedo yo no puedo dejar que ustedes me maltratan a mi chica pero porque la maestra barón para el mundo se ve bien barón pero para nosotros damos otra dimensión y salimos limpio barón porque estamos limpiados con la sangre de 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 la primera piedra que esté libre de pecado por eso ustedes no pueden mandar a la gente para el infierno barón nosotros tiramos piedra no tiramos caliche barón y lo barroco lo que es miramos callao tiramos bolos tiramos guau qué fue lo que pasó con con yailín la más viral que ustedes estaban la más viral es una dama quiere estar echando la carne esa chuletú perversa corrupta si no te arrepientes te va a llevar el diablo cuántas veces cuántas veces mil quinientas mil millones cuatrocientas setenta y ocho veces está en otra dimensión ya barón si yo tengo un hombre primero con ruta yo te amo mi amor que tú crees que tú crees que a las mujeres tienen que pegarle loco el norte yo te asustaba bueno si ya lo pegan hay que pegarse lo que explican eso que esto hace aquí con ruta perversa cuando no tenemos barro lo que es la palabra barro para que tú nunca lo entiendes nosotros estamos en otra dimensión ya no parece que cuando tenemos lo que es barro la palabra nosotros decimos lo que barro que aparece con una pregunta una pregunta y como ustedes lo pueden buscar las redes sociales ustedes son famosos ya porque ustedes ustedes lo que están en este por el sonido porque ustedes lo que son unos sonidita y que sonido si te quieren busca busquen a blanco y negro en redes para que usted van quiero que el sonido 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 nosotros tenemos barro lo que es barro sonido no tenemos que barro una bocina barro de playa barro de la que cuando no está lo corto de esa así a mí me ató a mí de ustedes tienen pareja ustedes tienen pareja a mí de la pie para ustedes están cantando de barro para no no tiene no tiene no tiene puno tiene chifra eso de la bobarón otro sacamos lo que barro nuestro propio demo dentro de la carne cantarón cantarón Atomi 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 Estamos intentando bailar esa corrupta perversa varón varón, varón, varón varón, varón, varón atención a la cámara esto es lo que es una chulatura varón que no quiere sacar lo que es la carne me dirá como tu nombre mi nombre es varón soporta mi locura y el tuyo felipe guzmán varón ahora cuantos años tu te metiste en este mundo varón, por a mi me llegaron los tiros y machetazos, yo no me asusto si me vuelan la cabeza un día en la calle claro, tiro, botellazos yo he andado con todos con los cristianos, me han tirado, me han sacado de la tarima varón, eso es hasta vergüenza es verdad que tu viví en la calle, atracaba y de esto a mi me van a matar una vez varón, pregúntenle a mi hermano no soportes mi locura que es lo que pasa? y llamo lo que era varón un motor varón explíquela por ti tu varón que yo te entiendo de la diablura varón, del demonio varón porque éramos unos hijos del diablo, unos hijos de los demonios pero ahora somos varón los que he bendecido varón y el motor que le regaló a los fockers a ustedes oye a los fockers te queremos, te amamos a los fockers pero tu eres un corrupto, un perverso le llevamos el motor porque nosotros no cogemos esa nosotros estamos con dios y el que esta con dios no le hace falta nosotros recibamos hasta como presidente varón como sea, mira andamos pita, estamos felices varón quítate el motor y te lo llevamos allá al parqueo es que trabajan ustedes, como ustedes se sustentan dios, dios varón dios lo manda lo que es varón el efectivo varón aquí aparecen varón personas, varón así agarra ahí varón y nosotros hacemos lo que es varón el moro varón y la bichuela con dulce como sea lo comemos como sea tranquilo que todo está bien todo está bien, ustedes amanecen juntos ustedes cuidado si ustedes bueno varón, estamos en otra dimensión candela, chipa, fuego, pica el amor tranquilo, tranquilo, tranquilo pero, pero, pero hablando varón de lo que es varón hablame varón de lo que es la matreza varón yo soy el gatico, yo soy el gatico, el que es esa gata pero mira, mira, mira el gato varón, usted es el diablo wow, mira eso varón estoy viviendo con mi gatita, mira que lindo usted sabía varón que esa gatita varón usted sabe, eso es el diablo, yo no siento eso varón yo no siento eso yo no siento eso varón yo no lo siento varón yo no lo siento varón, a mi no hay nadie varón atención a la cámara varón este es lo que es un carnuchule tú varón, él no sabe que esa gata usted no sabe que esa gatita el menor le da varón ahorita lo apresa varón por eso 21 años cuantos años tú tienes, dile 21 yo siento poder más ahora a usted no le da calor con esa camisa no lo sentimos nada varón nosotros estamos con diablo candela chipa fuego, estamos otra dimensión varón nosotros están sudando de nada, porque tú dices estos se están ahogando mis pais, pero que no saben nosotros tenemos un aire acondicionado por dentro varón a las 24 horas del día yo quiero que ustedes me digan porque pasó una controversia sobre uno que hacía los memes o sea, lo subía a la página haciéndole los memes que fue lo que pasó con ese tipo que ustedes le iban a demandar bueno, ese que es ese... rabacucu, soy rabacucu o se llamo? soy rabacucu como que no entiendo que está pasando contigo nosotros somos personajes no imitadores varón no somos imitadores varón corruptos, perversos, chuletú tú eres perseguidor a resi hayan enviado a resi que fue lo que tú dijiste ahí que ustedes no entienden esto varón porque ustedes están en la carne nosotros estamos contra la invención varón ustedes están en la chuleta varón porque tú siempre estás atrás del talante varón, lo que pasa varón que él da lo que es varón el mensaje varón y yo hago lo que es varón los efectos varón para que la persona varón abra la mente varón y la cabeza varón y se le entre lo que es el chile la memoria ram de lo que es entrando varón a lo que es la dimensión de los hombres te convertiste en informático ahora? yo lo convierte hasta en un sapo ahora mismo yo lo convierte en todo tú tienes hijo yo cuando Dios me lo mande varón cuando Dios me lo mande varón cuando Dios mande la maestra no estamos en eso varón no estamos en eso varón no miras eso varón no estamos en eso escuchen perdón ese bicochito mira una vueltecita uy tú varón varón arre escucha varón escucha escucha varón en este momento explique la multitud que Dios le va a hacer cuando venga varón explíquenle varón cuando Dios venga varón lo va a agarrar a varón de un palo de luz varón el cuero con pataloncillo lo va a tirar para abajo de cabeza wow el diablo pero eso es satánico como se llama este pueblo por aquí este barrio este sector el sector felipino varón aquí representando varón Felipe Guzmán insoporte mi locura a su exposición blanco y negro como que lo podemos blanco y negro rd varón blanco y negro rd varón muchos se preguntan varón por qué a blanco y negro rd varón o sea la página de ellos se llama blanco y negro rd si varón no pueden seguir ahí varón por qué a blanco y negro oh pero tú no está viendo a blanco y negro varón 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 la carne mía varón que Dios me mandó varón el color negro varón o sea que yo le digo a la carne de él carne rey la mía carne pollo tú sabes por qué tú no sabes tú estás en este mundo nosotros estamos en otra dimensión la carne es re roja no la carne tiene rojo por dentro por qué le rojo por dentro por lo fuera negra por qué por qué le vi que no se cura la vi cura por qué dios lo mandó así varón lo que pasa es que dios me mandó varón con un problema visual para nosotros hacer lo que ve a la persona varón dos veces tú crees que estoy mirando una vez pero estoy mirando dos veces varón yo estoy mirando a ti y lo que tú piensas hacer varón ahora a ti te pidieron una foto en las redes sociales y tú le dijiste que no por qué no te tiraste la foto varón lo que pasa es que nosotros no podemos tirar una foto con lo que es varón metresa varón de la carne varón nosotros pasamos varón en lo que es foto para lo que es varón arrecía varón notamos que es fanática varón de que una foto varón en otra dimensión en otro momento varón no tenemos tiempo para la carnúa chula tuve y cuidado con el corona coronavirus no me da a mí dios me tiene por ahora dios me tiene un escudo nosotros somos inmunes varón nosotros somos macarillas varón nosotros no somos macarillas hombre dios está ante nosotros varón que es macarillas las macarillas nos la regalan y la botamos o la regalamos que macarillas de dios la macarilla acumula lo que es varón el AFK varón que uno bota varón de la boca yo le entiendo una pregunta para ellos una preguntita porque yo ando con ellos que preguntita tu le darías hoy te la has convertido hoy te la has convertido chula tu carnú tu sabes que le estamos hablando por dios pero por qué ustedes hablan así de la gente si ustedes saben varón es que ellos no saben que dios no profetiza antes de verlo varón que explique la verdad varón nosotros estamos aquí varón y nosotros sabemos varón que ese carajo estaba caminando ahí mira mirando yo no vi nada varón yo estaba mirando ay si tu no fuera a sacar un demonio como tu te lo sacaras venga varón monetiza ese varón con ella que locura candela chiva varón nosotros sabemos lo que es varón la ponemos varón en esta posición varón ay madre si 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 se le esta pegando se le esta pegando a veces con lo que es varón la ponemos aquí en esta en esta posición varón le quitamos varón lo que es varón lo lente varón parecida varón yo lo que tu estoy viendo tocando la ella no varón nosotros somos lo que es varón Felipe Agumán en esta puerta en la oscura varón dale el toque varón el toque final varón dale el toque final varón dale el toque final dale el toque final y a la cuenta de tres hijas del diablo tu vas a soltar el demonio por donde tu lo cogiste en tres a la una a la dos y a la tres agarrala varón agarrala varón agarrala varón que sintió el poder sintió la oscura varón no sintió no sintió el poder la agarro yo cuidado manda la chipa a fuego por ella se quedo parado ella lo que se esta riendo ella lo que una corrupta ella no tiene ningún demonio varón esas son perversidad que ella tiene ella una chuletú varón mira como se ríe de nosotros cuando vengamos cuando dios venia con nosotros estamos en el cielo y vamos a la puta por la paella arriba y ella dijo espera ay ya de diablo ay ya de diablo te estaba riendo cuando estaba profetizando y que cuando tu vas a oye cuando tu vas a dicen ellos yo voy pan de dios te va en pan del diablo dematralo hoy para ver si tu vas pa de dios que aceptas dios hoy en tu día de hoy dematralo hoy si tu vas pa de dios corrupta chuletú que tu le quieres decir de ese acto que ellos hicieron contigo una de alizaron bien ella no tiene palabra varón para expresar varón lo que fue ella no sabe que decir varón ella esta en otra dimensión si te tocara si te tocara si te tocara uno de ellos a quien tu a quien tu elegiris que estas mirando bien escucha perverso te va a llegar el diablo no quiero lo que dijimos verdad a cual tu elegirias al vehico o a voy a todos varón aquí las personas varón que nos estan viendo aquí varón a la cámara atención observen varón lo que es nuestros rasgos aquí varón varón arriesga aquí varón a la cuenta de tres ustedes van a decidir varón cual de las dos mentresa varón con ustedes se quedamos allá vamos a la cuenta de uno La cuenta de dos, la cuenta de tres, varón Ha recibido la enviada Vamos a ver cuál va a elegir ¿Qué quiere decir eso? Que le gustan los dos ¿Qué quiere decir eso? Que le gustan los dos Esa dice de eso, varón Te quedaste con los dos, con los dos Con este Con mi soporte Imagínate, varón, un imprentifeo, varón Las mujeres quieren a uno, varón ¿De qué tamaño tú lo tienes? ¿Por qué? Varón, esa pregunta, varón Esa pregunta, varón, ya los están sacando de comunión, varón Varón, la mujer, varón ¿De qué tamaño tú lo tienes? Varón, puedo, varón Varón, explique la multitud ya que está insistiendo, varón Varón, lamentablemente, varón Dios me mandó lo que es un tiburón negro, varón, de 24 pulgadas, varón ¿Y hay que aceptarlo? ¿Ustedes de qué tamaño lo tienes? No, varón, lo mío es blanco Hablan mucho de lo blanco y me da vergüenza Y es cierto, varón, de lo blanco Sí, es cierto Solo lo tienen chiquito, varón ¡Woooh! ¡A stop! Bueno, mi gente, ¿por cuánto vamos? ¿Por cuánto minutos vamos? A 29 ¿19? Mi gente, quiero que lo sigan a ellos, en verdad La tienen prendida, la tienen feo aquí en San Pedro ¿Cómo que se llama esto aquí? La Felipina La Felipina, varón Antes todos los días salimos Quiero que, quiero que den sus redes de nuevo Porque en verdad ustedes son un personaje Y van a llegar lejos porque son ellos los mismitos Nosotros somos a blanco y negro ¡Woooh! Corrupto, perverso En YouTube, no tienen canal de YouTube A blanco y negro En WhatsApp, a blanco y negro En YouTube, a blanco y negro En Twitter, a blanco y negro ¡Espécil, que la hable, a blanco! Por ahí hay mucha matriz, a varón ¡Vamos, a aplicar a la multitud! Vamos, vaca Escúchenme Da tus redes sociales, mami, para que te sigan ahí Eliandra, rayita abajo, 12 Miren qué corrupta, miren qué corrupta Uy, esa corrupta ¿Quién está la chapa, varón, así? ¡Está policial! Güey, recuerden suscribirse al canal Activa la campanita de notificación Y darle like, no guste el botón de caño ¡Arre, se vio, arre, sí! ¡Se fueron!